Normalmente estamos acostumbrados a que las piezas de arte son elementos exclusivos de los museos y que estos siempre están de alguna forma abiertos al público, aunque eso no siempre es así. Las colecciones privadas son un fenómeno que se da aproximadamente desde el Renacimiento. Familias como los Medici comenzaron esta costumbre de coleccionar no solamente obras de arte, sino incluso a los artistas, proveyéndoles espacios donde poder desarrollar sus talentos. En la actualidad, muchas de las colecciones privadas suelen ser exclusivas y muy limitadas al público en general, pero existen algunas excepciones, como la que veremos a continuación en Honduras. Vivir entre colores. Así es el día al día del hondureño Andrés Catán, quien desde hace 18 años ha adquirido obras de diferentes artistas nacionales que expone en su casa. Más de 240 cuadros pueblan los muros de esta improvisada galería privada, entre los que se encuentran obras de destacados pintores como Cicerón, Julio Sanabria, Joel Castillo, Luis Castro, entre muchos otros. Sin embargo, el coleccionista ha considerado la idea de vender o incluso donar parte de su colección para darle una mejor conservación y cuidado a los lienzos. Pero de momento gustoso, Catán abre las puertas de su casa galería a amigos, familia, vecinos, estudiantes y todo aquel que quiera ver su valioso patrimonio pictórico. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua.